Muy buenos días, aquí una vez más en Jicamarca, en San Antonio. Gracias, gracias. Un saludo a la alcaldesa, a la señora alcaldesa, que el día de mañana, contenta, pasará su día, al igual que muchas de las señoras que están aquí presentes, y que el día de hoy, con un regalo del esfuerzo del gobierno, le hacemos entrega de sus títulos. Cuatro mil títulos le estamos entregando hoy día, y más de mil son para madres solteras, que requerían ese instrumento legal para tener la seguridad jurídica de su propiedad. Ahora, no solamente ahora estamos enfocados en las familias, que es sumamente importante, sino como lo han podido apreciar también en instituciones. ¿Cómo puede ser que un colegio esté sobre un terreno que no tenga regularizado su título? No puede ser mayores inversiones, porque precisamente sin título no se justifican inversiones. La comisaría, el centro de salud, tenemos que ordenar nuestro país, y tenemos que ordenar atendiendo las necesidades de las personas más necesitadas. Por eso yo estoy aquí, ya en Jicamarca, en tercera oportunidad. Yo vine la primera vez el 6 de septiembre del año pasado, para inaugurar el colegio que está aquí atrás, el Colegio San Antonio. Y realmente estuve muy emocionado de ver una infraestructura moderna. Pero cuando estábamos en plena inauguración, entraba por la puerta del colegio un tanque cisterna para dejar agua. Yo le dije, ¿por qué está entrando el tanque cisterna? Porque no tenemos agua. ¿Cómo podemos tener progreso y desarrollo sin agua? En consecuencia, hicimos las averiguaciones y dimos la celeridad para terminar el proceso del proyecto de agua y saneamiento del anexo 22. Y por eso el 13 de enero regresamos para empezar ese proyecto. Y estamos ahora trabajando. Como ingeniero que soy, he hecho una supervisión de obra. Y he hablado con el ingeniero residente. Y le he expuesto la imperiosa necesidad de que ese proyecto se termine a más tardar el próximo año 2020. No podemos esperar más. El próximo año tiene que estar concluido para que los 38 sectores que integran, que conforman el anexo 22, tengan agua limpia, agua segura y agua barata. Porque esas son las contradicciones de nuestro país. Las personas que tienen menos recursos son las que tienen que gastar más por agua potable. Porque comprando por cilindros, comprando el agua en cisterna, el agua es más cara. Y eso es inadmisible. Por eso hemos asegurado el desembolso de los 300 millones de soles que cuesta el proyecto del anexo 22 para asegurar que se termine al 100% el próximo año. Así que la primera vez que vine a Jicamarca para ver el colegio, salió el compromiso del agua. Regresé meses después, en enero, para ver el inicio del agua. Y ahí la gente estaba contenta por el agua. Pero surgió otra demanda, el título de propiedad. Y aquí estamos para dar la primera etapa. Porque tenemos un país que ha crecido mucho y el Estado no ha ido al ritmo de ese crecimiento. En consecuencia, el compromiso aquí con COFOPRI, con el ministro de Vivienda, del cual pertenece COFOPRI, es darle más presupuesto para que siga titulando a todos los propietarios del anexo 22. Cuando entraba y estaba saludando, una señora se me acercó y me dijo, presidente, ¿va a titular solo por aquí o va a llegar hasta la punta del cerro donde yo vivo? Vamos a llegar hasta la punta del cerro, señora. Tenga esa seguridad. Es un proceso. Pero cuando vengamos nuevamente a ver el avance de esta obra, seguramente a fin de año, empezando el próximo, entregaremos más títulos y más títulos y más títulos hasta llegar a la última familia que requiere esa necesidad y que vamos a atender. Y lo que queremos es atender este tipo de necesidades de la población que no se atendía hace mucho tiempo. ¿Qué cosa es lo que pide la población? Agua. Pero está pidiendo de ahora el proyecto este del anexo 22. ¿Cuántos años ha esperado? ¿Cinco? ¿Diez? ¡Veinte años esperando para que se ponga! Y así estamos trabajando. No puede ser que hayamos tenido autoridades indolentes que no se preocupen por la atención de las necesidades básicas de la población. De igual forma, estábamos el mes pasado analizando en Consejo de Ministros la situación de los jubilados y le digo ¿por qué tiene una pensión tan baja? ¿Cuándo ha sido la última vez que se le aumentó a los jubilados? Hace 18 años. ¿Cómo un jubilado, una persona que ha dado toda su vida trabajando y que ahora ya se jubiló hace 5 años, 10 años, personas que son nuestros padres, que pueden ser nuestros abuelos, tengan su pensión congelada 18 años? Por eso, a partir del mes de junio, hemos dado un aumento después de 18 años a todos los jubilados de la ley 19, 9, 90. Todos tenemos dignidad y todos necesitan la atención del Estado de manera digna. Agua después de 20 años. Aumento a los jubilados después de 18 años. El día de ayer, porque nosotros trabajamos todos los días intensamente, he estado en Puno, he estado en Juliaca, he estado en Guancané, he estado en la misma ciudad capital, en Puno, para conversar con las autoridades y la población y garantizar el inicio del trabajo de la planta del tratamiento de las aguas de desagüe de las 10 ciudades que están alrededor del lago Titicaca y que botan sus desagües al lago. El lago Titicaca es una maravilla del mundo, es nuestro orgullo. ¿Quién no quisiera tener un lago de las características de nuestro lago Titicaca? Y sin embargo, nosotros mismos lo estamos contaminando, le estamos echando el desagüe directamente y en consecuencia, ¿cuánto tiempo estamos? Décadas echando el desagüe. Este año comenzamos a trabajar la descontaminación poniendo plantas de tratamiento en las 10 ciudades alrededor del lago para limpiarlo. Igual, así como los jubilados, así como el agua para Jicamarca. Más de 20 años de espera de este tipo de proyectos. Este es el gobierno que se está acordando de la población que ha sido olvidada. Este es el gobierno que piensen ustedes. Este es el gobierno que lucha contra la corrupción para tener recursos para hacer estas obras. De nuestra lucha contra la corrupción sacamos los recursos para poner agua, para dar seguridad, para tener más zonas productivas. Y ayer que estaba también en Puno, se me acercaron una serie de campesinos, agricultores, para hacerme ver lo abandonada que está nuestra agricultura. Nuestra agricultura andina, que también por años no ha sido atendida. Estamos haciendo un cambio. justo para el día lunes incluso algunas algunos dirigentes y algunas organizaciones del agro están planteando una medida de protesta. Y cuando veo supleo y reclamo digo si coincidimos porque dice el agro está olvidado. Está olvidado. Doy fe de eso. Y vamos a cambiar esto. Con los agricultores del Perú vamos a ocuparnos de nuevamente fortalecer y reactivar la agricultura andina, la agricultura en la selva, la agricultura que ha estado olvidada. Porque necesitamos que los peruanos tengan más ingresos. No solamente para subsistir sino para progresar. Porque así como son los agricultores, los campesinos, las comunidades en las zonas alejadas son igual de emprendedores, luchadores como están aquí la población de Ixcamarca. Nunca se pierde el optimismo. Con fe yo veo a las personas cuando me he acercado viendo la obra y saludando. Personas comprometidas, con coraje, con fuerza. Eso es lo que hace grande el Perú. Y nosotros como autoridades nos sentimos contagiados de este coraje que tienen ustedes. Gracias por darnos la fuerza por cambiar al Perú. Gracias por darnos la fuerza para trabajar intensamente. vamos a seguir haciéndolo con autoridades locales como la alcaldesa, como los gobernadores regionales que se han comprometido. Lo que nos queda a nosotros con los ministros es trabajar intensamente para que las madres tengan mayores recursos para atender a sus hijos. ¿Cuál es el mejor regalo que podemos hacer una madre por su día? Un título de propiedad, un trabajo, agua. Ese es el regalo que estamos dando a las madres de todo el Perú. y por eso estamos aquí una vez más para agradecerles su apoyo y su confianza y por eso aquí renovamos nuestro compromiso con todos los peruanos para darles más agua, para darles progreso y darles desarrollo y compromiso que asumimos con usted, alcaldesa, que usted aquí delante de su población nos ha pedido más títulos y el compromiso es que esta obra debe culminarse el próximo año y antes de culminar estaremos entregando los títulos que corresponden para que toda la población tenga la seguridad jurídica de su casa. Así que muchas gracias, sigamos trabajando juntos y un feliz día a todas las madres. Gracias. Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias por ver el video!